¿Quién dijo que para ir a la playa basta con un bikini y una toalla? TCN ha demostrado en la pasarela del 080 que la arena de la playa puede ser la mejor pasarela. Respaldada por un calor barcelonés que combinaba a la perfección con su colección veraniega, Totón Comella ha recibido aplausos por su firme apuesta por el bikini bando y sobre todo por la multitud de complementos que lo acompañaban. Fiel a sus colores empolvados pero sin dejar de atender a la tendencia más chic, la de los colores ácidos, la firma ha dado una vuelta de tuerca a la pamela, ha rescatado las chilabas o las eternas camisolas y ha jugado con los pareos y los shorts. Con sus 60 looks, TCN ha subido la temperatura más si cabe a la pasarela barcelonesa que cierra hoy sus puertas con Aldo Martins, Boboli, Scorpion y Punto Blanco.